En el video de hoy, Melinita Bebé creará una ciudad para niños dentro de la casa de la abuela Rita en Roblox. Construirá una ciudad creyendo que la abuela nunca lo sabría, pero de pronto las cosas se salieron de control. ¿Qué pasará? Vamos a averiguarlo, pero antes de empezar el video no olviden dejar like, comentar ciudad para niños y suscribirse. Y ahora sí, vamos con el video. ¡Ay, qué lindo! Y es el día perfecto para visitar a la abuela. Ella me dijo que tiene nueva casa y la quiero ir a visitar, pero no puedo ir con las manos vacías, así que tengo que llevarle... ¡Ay, no hay tarta! ¿No hay tarta de manzana? ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es una catástrofe! Bueno, le voy a poder llevar doritos aunque sea. Y también le voy a llevar una manzana. ¡Ay, esta! ¡Ay, no agarré la manzana! ¡Ay, es que no puedo agarrar! ¡Ay, esta ahora sí! ¡Y le voy a llevar una manzana! ¿Y cómo pago? Soy un bebé, no tengo dinero. ¡Ay, no! Me parece que a abuela voy a tener que ir con las manos vacías. Voy a dejar esto acá. Pero la abuela ahorita me dijo que tenía una nueva casa. El tema es, ¿dónde está la nueva casa? ¡Estoy perdida! ¡Soy un bebé! ¡No sé llegar a su nueva casa! Me dijo que estaba cerca de una colina, pero la verdad es que hay colinas por todos lados. La única casa que veo es esa de... ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Sos vos? ¡Ay, querida! ¡Vení, vení! ¡Pasá! ¿Qué estás haciendo, abuela? ¡Estoy limpiando los vidrios! ¿Con un trapo de piso? ¡Abuela! ¿Con un trapo de piso? Creo que no se limpia eso hasta yo, lo sé. ¡Ay, Melinita! No juzgues mi manera de limpiar la casa, ¿ok? ¡Ay, hace calor! Voy a prender el coso este. ¡Mocosa! ¡Sacá esas patinetas de mi piso limpio! ¡Pero, abuela! ¡Me la arruinaste vos la semana pasada! ¡No, no, no! ¡Sácala que me ensuciás todo! ¡Ay, bueno! ¡Está bien listo! ¡Ahí está! ¡No te ensucio tu piso mugroso! ¡Ay, bueno! ¡Melinita! ¿Qué querés desayunar? ¡Pero, abuela! ¡Es casi el mediodía! ¡Y, ey! ¡Qué linda casa que tenés! ¡Es enorme! ¡Es muy linda como para que yo venga todos los días después de clase y venga a jugar, a jugar, a jugar! ¡No, no, 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 mocosas! ¡Nada de jugar, bajate de mi mesada! Te digo algo. Vos venís a visitar a tu abuela y muy lindo todo. Pero está sumamente prohibido las siguientes cosas, Melinita. Está prohibido venir acá a molestar a tu abuela. ¡Ensuciar el piso! ¡Crear cuartos secretos! ¡Y jugar y dejar todo tirado! ¡Pero no puedo hacer nada! ¡Y bueno, querida! ¿Qué querés que haga? Bueno, ¡ay, Melinita! ¡Se me está haciendo tarde! ¡Tengo que ir que tengo mis clases de reggaetón! ¡Ahí vengo, querida! ¡Espérame acá, eh! ¡Y no hagas lío! ¡Pero, abuela! ¿La vine a visitar y me deja sola? ¡No puede ser! ¡Se fue! ¡Abuela! ¿Y por qué se va con una guitarra a la clase de reggaetón? Eso es algo que no voy a entender jamás. ¿Y se fue? Bueno, pero no puede ser. ¡Qué linda casa que tiene la abuela! ¡Se compró una casa enorme! ¡Pero no me deja hacer nada! A ver, quiero ver. ¿Esta casa? Es que miren, tiene computadora, tiene acá un cuarto enorme. Acá tiene otro cuarto enorme. Ni siquiera me mostró la casa antes de irse. Y encima, lo peor de todo es que me dice que no puedo hacer nada en su casa. No puedo crear cuartos secretos. No puedo ensuciar. No puedo hacer esto. No puedo hacer lo otro. ¡Ah! ¡Pera! O sea, la abuela me dijo que no puedo crear un cuarto secreto. Pero nunca dijo que no puedo crear una ciudad para niños dentro de su casa. ¡Ah! Es buena idea. Y miren el living enorme que tiene la abuela. Me parece que me voy a poner a hacer acá. O me pongo a hacer arriba. ¡Ay, no sé! 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 Bueno, me voy a poner a hacer acá un cuarto. Un cuarto, no, perdón. Una ciudad para niños. Y después voy a extender mi ciudad para niños. ¡Hacia el piso arriba! ¡Sí! A ver. Tengo que poner acá los props. ¿Y qué puedo poner? Para crearme la ciudad para niños, yo creo que lo mejor de todo es poner las casitas de niños. Eso es lo primero de todo. Va a estar la casa principal, que esta casa se la puedo dar a la abuela. Acá. Después tiene que haber otra casita por acá. Después tenemos que poner otra casa por acá. Y vamos a poner una acá. ¡Ahí está! ¡Wow! Estoy creando una ciudad para niños dentro de la casa de la abuela. ¡Ay! Aunque la abuela se va a enojar, se va a volver loca, pero... ¡Ah! Bueno, detalles. Después tiene que haber una fogata para que entre todos los vecinos podamos venir a cocinar. ¿Qué más necesitamos? Luces de colores, ¿no? Porque es una ciudad para niños. Esta luz, sí, como para inaugurar la ciudad de niños. ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Y saben qué voy a hacer? Tendría que, no sé, extender mi ciudad. ¡Paren! No fui a ver el último piso de la casa de la abuela. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y seguido! ¿Qué hice? ¡Ay! No puedo sacar esto. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Y acá? ¡Ay! ¿Qué puse? Listo. Ahora sí. Bueno, a ver, voy... ¡Ay! ¡No puede ser! Es que esto está muy complicado. Listo. Voy a ir al piso de acá. ¡Wow! ¡Miren lo que es este super mega piso! Acá me puedo hacer una ciudad VIP. Una ciudad VIP para bebés millonarios. Y... ¡Uy! Y acá puede seguir. Esta es como una ciudad debajo de un puente de cristal o algo así. ¡Uy, uy, 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 uy! Me encanta, me encanta. Voy a crear otra ciudad acá. Como va a ser como la extensión de mi ciudad. Vamos a poner una casa por acá. ¡Claro! Acá sí tengo espacio. También tengo que poner otra casa por acá. Y tenemos otra casa también por acá. Y... ¿Qué? ¿Qué me acaba de aparecer? ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡La luz! ¡Esa está generando un incendio! ¿En la casa? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! Se acabó de poner una casa acá. No puede ser. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que apagar el fuego antes que la abuela venga y me arrete. ¡Ay, no! Se está incendiando toda la casa. ¡No puede ser! Mi ciudad para niños se incendia. ¡Se incendia! ¡Uy! Tengo que agarrar acá en el inventario. Tiene que haber algo para apagar las llamas del fuego. Antes que la abuela venga y se entere que está incendiando su nueva casa. ¡Ay! ¡Apagaste el fuego! ¡Apagaste el fuego! ¡Por favor! ¡Apagaste! ¡Ay! ¿Y ahora? Acá ya se apagó. Pero me falta apagarlo acá. ¡Ay! ¡Ay! Ok, ok. Creo que con esto ya va a estar. Ya se apaga el fuego. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Melinita! ¿Qué estás haciendo en mi casa, mocosa? ¡Ay! Abuela, es que... Te cuento. Pasó algo muy chistoso. Que fue que estaba creando una ciudad para bebés. Y de la nada se incendió todo. Pero no sé qué pasó. Creo que fue esta luz que empezó a andar mal. O que tu fuego se prendió y prendió fuego todo. No sé qué pasó. ¡Melinita! ¿Ya encendiaste mi nueva casa, mocosa? ¿Y qué es esto que hiciste? ¿Qué es esto que hiciste, mocosa? Esta es mi casa. ¿Y metiste muchas casas dentro de mi casa? Es que, abuela, estoy creando una ciudad para niños dentro de tu super mega casa nueva. A ver qué hiciste en el piso de arriba, Melinita. No lo puedo creer. ¡Mirá! Me llenaste la casa de porquería. Como te dije que no lo hicieras. ¿Mocosa? Te vas a quedar acá arriba. Vas a limpiar todo esto. Y después te vas a tu casa. Pero... Ay, no. Bueno, aunque sea, puedo terminar mi ciudad para niños. Es que no me faltan muchas cosas. ¿Qué tal? Ay, sigue habiendo fuego. Ay, no, no, no. Sigue habiendo fuego en la casa. La abuela me va a matar. Ay, bueno. ¿Y qué hago? Me parece que me conviene juntar mis cosas y crear una ciudad para niños en otro lado. Es que mírenla. Sigue combatiendo el fuego. Acá abajo. No puede ser. Se debe haber enojado muchísimo conmigo la abuela. Bueno, mejor voy a retirar mi ciudad para niños. Oh, mejor la dejo. Total, la abuela nunca viene acá. Ah, está bien. Voy a limpiarlo de abajo. Y... Abuela. Melinita. ¿Qué haces? Es que no limpiaste las cosas. Es que... Abuela. Es que... Me costó mucho trabajo poner estas cosas. No me podés sacar de acá. Melinita. Me voy a poner a limpiar. Pero vos también, mocos. ¿Ayuda? Pero... Ay, no puede ser. Qué abuela malvada. Ni siquiera me deja tener una ciudad para niños aquí adentro. Bueno, está bien. Yo creo que si voy y le pido disculpas a la abuela y junto a las cosas, me va a dejar volver y crear una ciudad en el... No sé. La próxima vez que venga. Si es que me deja volver. Abuela. ¿Qué querés, Melinita? Todavía sigo teniendo estas casas adentro de mi casa. Oh. Aunque es buena idea, Melinita. Puedo... Decirle a mucha gente que venga y cobrar alquiler por esta casa. Ay, es muy buena idea. Pero Melinita, igualmente estás castigada. Y te digo algo, te vas a ir de mi casa porque te voy a bañar. No, pero abuela, no me podés bañar de tu casa. Soy tu nieta. Por favor, te lo pido. Te baneo y me quedo con tu ciudad para cobrarles alquiler. Ay, no. Abuela. Me echó de su casa. No puede ser. La abuela Rita. No. De verdad. La abuela Rita me bañó de su casa y encima quiere quedarse con mi ciudad para niños. Adiós. 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 Adiós.